La invitación a usted y a la concejal Sandra Manzón es por este aumento que están pidiendo los taxistas. ¿Cuándo fue el último aumento que recibieron por la bajada de bandera y cada 100 metros de recorrido? Bueno, justamente creo que este es el único argumento valedero que tienen, que es hace más de un año. Fue en octubre del año pasado, es el único servicio, la única tarifa que involucra a la sociedad que no se tocó durante este año 2013. Así que ese es el gran argumento a favor que podrían tener desde el sector para pedir su nuevo reto. Usted hizo una contrapropuesta que me parece razonable, pero tengo entendido que el Consejo Deliberante no la va a tomar, que es darle un aumento de un 20% para el servicio nocturno, que me parece absolutamente razonable. Así es, el proyecto ya estaba presentado con anterioridad, o sea que ahora se vio como un plan B, digamos, ante la opción de no darles el aumento generalizado, tomar el servicio nocturno como una alternativa para generarles un mayor incremento, un mayor ingreso al sector. El proyecto es similar a lo que se produce hoy en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, donde a partir de una determinada hora, en el proyecto dice a las 10 de la noche, la tarifa cambia a una tarifa 2 y la bajada de bandera y la ficha aumentan un 20%. Esto es automático, a través del reloj, no depende de una negociación individual del taxista con el cliente, y a las 6 de la mañana vuelve a la tarifa 1. Esta era la alternativa, yo diría B, que tenía el oficialismo para ofrecerles, el sector lo rechazó, en realidad le gusta el proyecto porque le gustaría cobrar más de noche, pero quieren hoy un aumento completo, digamos, un aumento que satisfaga las 24 horas del día, y si además va el de tarifa nocturna, bienvenido sea, pero por hoy ellos quieren el aumento concreto a 6 pesos la ficha. Claro, a ver, yo me imagino que en el Consejo dicen, si le vamos a permitir aceptar un aumento durante el día, no le podemos dar otro aumento más durante la noche. Exactamente, o sea, las dos cosas juntas no van a poder. A ver, su plan B hubiese funcionado muy bien si lo hubiesen hecho antes. Exactamente, el proyecto inclusive estaba presentado antes, no como parte de esta coyuntura o de este pedido. El proyecto mío data del mes de agosto del 2012, del 2012, o sea, tiene su antigüedad importante, no se trató en su momento en la comisión, que en realidad el objetivo concreto era mejorar la oferta nocturna, porque hay horas que no se consigue un taxi, hay horas que ya no circulan los colectivos, y entonces es difícil encontrar un vehículo. Y además, retribuir mejor a aquel taxista que decide salir a prestar un servicio en una hora donde no solamente hay menos clientes, sino que es más peligroso, porque todos sabemos que la ciudad... No, y con toda la inconveniencia que significa para la biología humana trabajar de noche, o sea, tiene que compensarse por un lado. Uno dice si hay muchos taxis de noche, pero si uno se pone a ver finamente, la oferta de taxis de noche no es la misma que diría, y no son los mismos vehículos, hay taxis que vienen de otras jurisdicciones, hay taxis manejados por personas que realmente no están en condiciones de manejar un transporte público, justamente porque el taxista legal prefiere no salir de noche porque no es rentable y es peligroso. Sandra Manzoni, antes del aumento del combustible, uno podía tener razones, salvo esto de que hace un año uno aumenta, para poder, bueno, frenar este aumento. Pero después del aumento de combustible se tocan todos los precios. Sí, totalmente. O sea, se les cambió el panorama. Con el planteo del concejal Viña, hoy nos despertamos con este aumento impresionante en los combustibles, pero además el costo de la vida, ¿no? Y todo lo que esto significa, todo está aumentando, y la verdad es que la tarifa había aumentado en un 25 o un 30% el 11 de octubre cuando finalmente aprobamos en el Consejo Deliberante. Es difícil evaluar, ¿no? Por un lado, quizás esta no sea la respuesta más política, sino más bien de un ciudadano como soy. El taxi ha dejado de ser hace mucho tiempo un servicio diferencial. Recuerdo un par de años atrás, realmente era bastante oneroso subir, hace varios años atrás, subir a un taxi. Ha dejado de ser un servicio diferencial. La verdad que cuando uno está pensando en el aumento, los concejales tenemos que dirimir, además de ese estudio de costo, de pensar cuál es el servicio en realidad que están brindando, que en muchos casos deja bastante que desear. Es un servicio bastante penoso en el que no se cumplen con las ordenanzas. Ya no hablamos de higiene, el aire acondicionado, hablamos de... Esa es la clave. A ver, nos queda la sensación a los usuarios que cuando se hace público el tema de los taxis, es solo sobre el aumento. Exactamente. Y que no se le da la misma entidad cuando tenemos que hablar sobre la higiene del vehículo, del conductor, el estado del vehículo. Todas esas ordenanzas están. Las ordenanzas no se cumplen. Cada vez que el Consejo Deliberante aprueba un aumento, tenemos que añadir que se cumplan por medio de una resolución estas ordenanzas viejas y vigentes. Lo que pasa acá también es que no hay control. A ver, un gobierno municipal a 10 años prácticamente ha demostrado con esto que ha fracasado en materia de transporte público. A 10 años de gestión cuando no ha realizado los controles pertinentes y cuando en materia de eliminar la corrupción y la transparencia lo que es su trapa, que sigue siendo una gran deuda pendiente para con los vecinos de la ciudad, sigue sin resolverse a la fecha. O sea que estos son los grandes interrogantes y los grandes planteos que aún no se han resultado. Sandra, en definitiva, a ver, el aumento es entonces inminente. El aumento es seguramente inminente. No hay una cifra. Hoy vi que habían tirado alguna cifra. Algunos han pedido 10 pesos a cada bandera, lo cual es una locura. Otros 8, otros 6 pesos y 50 centavos cada 100 metros. Esto lo va a analizar recién la próxima semana porque el día 12 va a ser la última sesión. Tengo entendido el 12 de diciembre y vamos a ver cuál va a ser el precio ahora. Yo entiendo que el precio no tiene que ser político, sino que el precio que emane de esa comisión de transporte tiene que ser en base a un estudio de costos. Claudio Viña, uno observa que se incorporan unidades nuevas al servicio de taxi, pero hay muchos Fiat Uno que no tienen aire acondicionado. No es el servicio más adecuado. Entonces, a ver, creo que represento a los usuarios diciéndoles que marquen, como dice la Concejal Manzoni, que establezcan el precio justo, pero que el servicio sea el servicio que se nos tiene que prestar. Sí, eso está claro. En realidad la ciudadanía, justamente cuando sale el tema del aumento, empieza a esgrimir todas las deficiencias que tiene el sistema. Y la tarifa, que se va a tratar o no en el Consejo, no es un premio al buen servicio. Es una tarifa necesaria para que sea rentable. El servicio debe ser bueno con o sin aumento de tarifa. Eso está claro porque la ordenanza y las ordenanzas que modifican la de su trapa están vigentes y están incumplidas en gran cantidad. Esto es responsabilidad de quien tiene el poder del policía. O sea, en el Consejo podemos hacer la mejor ordenanza o poner la tarifa más alta o más baja. Claro, pero no pueden salir a la calle. No podemos salir a parar un taxi. No tenemos poder de policía, no podemos llevarlo a un corralón, no podemos quitarle el carnet, no podemos hacer nada. Entonces, es dos problemas o dos factores que están involucrados. El Ejecutivo Municipal que no controla bien y el ciudadano que toma cualquier vehículo. Porque en realidad hay momentos donde el ciudadano podría elegir y decir, no tomo este auto porque está bollado, porque está sucio, porque no tiene aire, tomo el que sigue o tomo el que sigue. Sin embargo, levanta la mano y quiere llegar rápido a su casa. Entonces, es momento de empezar a premiar y castigar a aquel que presta un mejor servicio. Me parece una medida inteligente para que el ciudadano sepa cómo ejerce su poder, además. Exactamente. Y además, bueno, sí, es una materia pendiente tratar de jerarquizar el servicio desde el punto de vista de los requisitos. Creo que es una de las únicas provincias o capitales que tiene el Fiat Uno o vehículos de 1.300 centímetros cúbicos como vehículos habilitados que en otras provincias realmente ya no circulan como servicio de transporte. Bueno, los voy a volver a invitar cuando decidan a ver qué aumento hay y cómo sigue el tema de los taxis. Como dice la consejera de Manzón, a esta altura del año, creíamos que íbamos a conocer con exactitud científica y matemática cuáles eran las licencias definitivas. No tenemos. Y es una deuda. No hay absolutamente ningún dato pendiente desde hace dos años. Hemos reiterado por tercera vez el pedido de informe a las autoridades, a su trapa, y no han brindado hasta el día de la fecha absolutamente nada. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta el próximo miércoles. Gracias.